¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí? ¿Segura? ¡Esme... ¡Matsanoth! ¡Satana! ¡Bárbara! ¿Qué está pasando? ¡Satana! ¡Por aquí! ¡Satana! ¡Bien! ¡Debo arreglar esto! ¡Ralguerra! ¡Estuvo! ¡Sergao! ¡Cool, hermano! ¡Satana! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Haciendo dónde? ¿Listo para la seda en la espalda, señor Gordon? ¡Espera, ¿qué? ¡Yo! ¡Debí solo lavar los platos! Parece que mi hechizo te ayudó a comprenderlo. ¡Satana! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esperar! ¡Espera!